super clean fanáticos de la limpieza yo había empezado un emprendimiento en marzo el 2 de marzo y nos agarró a esto como a todos de imprevisto y no sabía qué hacer como devolverle a la gente o darle la clase que me habían pagado todo el momento se empecé a investigar yo cero computación cero zoom cero nada y dije bueno voy a empezar a transmitir por el facebook el facebook tiene una cierta trabas a los 50 minutos te cortan porque por ahí pones música que según ellos como que está robando la música pero bueno dijimos bueno vamos a empezar y empezó a sumarse lo armé con la gente que había empezado conmigo y se fue sumando y es un grupo cerrado donde me piden unirse al grupo y se van uniendo y que es algo simple se meten en el grupo y pican el vivo y ya está todos los días de lunes a lunes a las 7 de la tarde doy mi clase online por el facebook el grupo se llama zumba en cuarentena con mochi no esperemos que no dure mucho el título y bueno es una manera de si estamos viviendo de una manera que nunca lo hubiéramos pensado entonces es una manera de poder llegar a las chicas a los chicos porque también tengo zumberos y mucha gente sola hay en bariloche aparte mucha gente que lamentablemente está solo y no tiene manera de al estar en una cuarentena no tiene manera de estar con otra persona de comunicarse y el esto de estar haciendo la clase online es más ellos creen que estoy ahí y yo las hago sentir de esa manera les hablo como si tuvieran ahí porque las conozco a cada una de mis alumnas y es la manera de que digo bueno fue por por querer devolverles parte lo que habían pagado mi abono y después ya pasó los 15 días y seguimos abril y no sé hasta cuándo porque de esto sabemos cuándo empezó pero no sabemos cuándo va a terminar viste es un grupo había es un grupo cerrado que se pueden unir al grupo obviamente que yo vivo de mis ingresos y yo en este momento no tengo ingresos entonces obviamente la persona que no perdió la cadena de cobro me ayuda a mí no con un abono porque no puedo cobrar un abono todo en este momento a mí me ayuda y el que no me puede ayudar puede estar en la clase y puede unirse al grupo pero eso sí es a mí principalmente porque las chicas siempre me dicen en una manera de la alegría que nos das a mí saber que seis y media tengo que prepararme para preparar la clase él es lo que me mantiene en esta cuarentena un poco lúcida porque las que me conocen saben que no no es que viste pero bueno es la manera de poder sobrevivir en esta cuarentena